Amigos y amigos, amigas y amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Pues yo aquí les traigo una pequeña información. Lo que dice este Osmel, oiga Osmel, le dice a Aislin que Pepe tiene que salvarla a ella, solo porque dice que Aislin es talento de Telemundo. Oiga usted, qué cosa, ¿no? Y si es que si todos, Patis talento de Telemundo también, ¿no? ¿Por qué? Porque están ahí en ese programa de Telemundo. Si Telemundo los ha invitado a ellos allí porque todos son iguales de talento, no talento, de famosos, no famosos, están en un reality de Telemundo. Por lo tanto, pues, ya le está diciendo, Pepe, tiene que salvarte a ti porque tú sos un talento de Telemundo. ¿Y este qué se cree? No, mano. Aparte de eso, déjeme decirle de que Pepe tiene libertad, papá, de salvar a quien ellos quieren, pero Pepe no es pensativo. Pepe va a salvar a uno del grupo del agua. ¿Por qué? Porque ese es su grupo, aunque él esté en el otro cuarto. Él está con Pati, él está con Raúl, él está con Dania, él está con Aristeo, él está con José, porque ellos son los que, con los que ellos, él se lleva más. Entonces, él sabe de que Aislin no le ha aportado nada a él, nada, no se llevan, o sea, si se ven, se saludan y si no, pues, no te vino, no sé. Entonces, que no venga a decir este Osmel que este Pepe está como obligado a votar, a salvar a Aislin solo porque es talento de Telemundo. No, mano, así no son las cosas, ubicate. Oiga, usted es lo que él dice. Porque Dani y Pati van a entrar, de todos modos, porque él tiene muchos seguidores. Pati le va a salvar a Pepe. Pepe le va a salvar a ti porque va directamente a Telemundo, y está un problema de Telemundo. Ahí está, el público es quien decide, le dijo, pero ¿sabe qué le dijo ella? Pepe va a salvar a Pati, le dice, ¿por qué saben de que ellos han trabajado en telenovelas desde la afuera? Pati ha sido mamá de Pepe en varias telenovelas. No, pues, aparte de eso, Aislin sabe de que ella y Pepe, no, pues, aparte de eso, ella dice que Pepe va a salvar a Pati. Entonces, y si no la salva, pues, pero tampoco creo que la salve a ella, no, 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 no. Pepe puede pensar, Pati tiene mucha... Pero mire, oiga, Osmel lo que dijo, Pati y Dania van a entrar de nuevo porque tienen público. Eso dice, Pati y Dania van a entrar de nuevo porque tienen público. Y a ti, Pepe, te tiene que salvar porque sos talento de Telemundo. No seas así, Osmel, no, eso no es nada. Ella puede ser muy talento de Telemundo, pero ella misma dijo, el público es quien salva. Aparte de eso, ella va a entrar, si ya no va a salir, no, no, no. El nominado, el expulsado va a ser otra persona, no va a ser ninguno de ellas. No, no, no. Las mujeres, no, tal vez podría ser. Mire, va a estar, según las que van, según las encuestas hasta este momento, está entre Osmariel y el grupero. Son los dos más bajos que van en todas las encuestas. Ojo, hasta el día de hoy. Las encuestas pueden cambiar, papá. Los tines se pueden mover, yo no digo nada de eso. Pero hasta ahorita, si usted va al canal, de aquí no se gana, pero se goza, busca comunidad, se suscribe, busca comunidad, va a ir a ver todas las encuestas. Y hasta ahorita, quien va para salir de la casa de las mujeres es Osmariel. Y de los hombres es el rey grupero. Por lo tanto, Aislin va de nuevo para adentro. Pero Dania, Pati, van para adentro. Pero entre esos dos, papá, está uno de ellos que va para afuera. Ya se está diciendo de que quieren un villano ahí. Pues bueno, si quieren el villano, pues ahí está producción que le puede dar la entrada. Y bueno, sigue haciendo tus maldades. Y si no, pues, y se va a esta Osmariel. Y si no, pues, si en realidad no se puede meter el gol, tiene que salir el grupero. Así es que ahí está, fácil y sencillo. Mire las encuestas para que no, usted, no ande perdido ahí. Vea las encuestas y no solo las millas. Vea todas las encuestas. Compare, haga número. Y entre ellos dos está que uno de ellos dos deja la casa de los famosos este lunes. Recuerde, aquí no se gana, pero se goza. Bendiciones.